Real Pauta No me tomes a nada Por lo que quiero preguntarte Es que tengo una fantasía Pero tengo miedo a que me digas que no Me imagino los tres En un cuarto, bajando en estrés Saudando, me imagino los tres En un cuarto, bajando en estrés Saudando Lo que yo quiero es experimentar Contigo quiero aventurar Y llevar esto en más allá Vivir una experiencia que no te has vivido Y poner una gata a perrear contigo En la cama, imagínate la isla Arruñando en mi espalda Pasándote la lengua en la nalga Mientras que yo te tengo en mi falda Me imagino los tres Y en un cuarto, bajando en estrés Saudando Me imagino los tres En un cuarto, bajando en estrés Saudando No tengas temor, solo pasión Una aventura entre ti y yo Solo trata y prueba Y verás que te gusta y te entregas No tengas temor, solo pasión Solo pasión Una aventura entre ti y yo Solo trata y prueba Y verás que te gusta y te entregas Dale suerte, entregué, dáselo Dale suave, la vida y el lector Deja que salga en nuestro cuerpo Y disfrutemos en cada momento Me imagino los tres En un cuarto, bajando en estrés Saudando Saudando Me imagino los tres En un cuarto, bajando en estrés Saudando Compa de music Alex Killer Hey yo Yando El maestro de la melodía 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 Marcos My Flow Family Ok Ya Oye Esto me es Real Pauta Quiero Maltriado Alex Quiero Maltriado Alex Quiero En un cuarto, bajando en estrés En un cuarto Mi Luis El maestro